Hola gente y bienvenidos a un nuevo video en el canal y seguimos con la campaña de Gears of War Georgeman y como pueden ver seguimos solos todavía no creo hasta lo mejor del próximo sábado en 8 ya podremos contar de nuevo con la presencia de Luis así que mientras vamos a seguir la campaña nosotros solos esperemos no acabarla está vacía apenas había munición en esos tejados y otra vez teníamos las armas secas por ahí vivos unas botox tendríamos que asegurarnos de que cada tiro contara si no tengo ni una sola bala que van a ser nada bueno o sea puro cachazo loco ok los cachazos sin misiones me llevas mejor tú que yo muere pañazual ¿dónde nos vemos? ¿dónde nos vemos? acabo de llegar voy a la zona de evacuación como dicen los avisos está vacía está vacía ¿qué quieres decir? ¿sabes qué? ¿sabes qué? para mí la arma disparamos también a estos ok ¿a los de la co? están intentando ayudarnos ¿estás seguro de eso? pues no lo sé he oído lo que cobraron por las evacuaciones si no tienes el dinero no puedes salir ok no sé de qué se trata esa conversación y la neta no la voy a a ver espérate 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 vamos a grabar esta vamos a llevarnos unas granadas estimulantes y yo creo que así nos las vamos a tener que arreglar porque no veo no no vi o digo balas para para el franco ni para el avolto así que perdón es que sigo traigo el el esquema del control de quantum break que afortunadamente gente para el día miércoles ya la van a tener este el día miércoles acaba la ay wey acaba la serie de quantum break a ver me voy a rifar a ver muere payaso a ver muerete muerete vamos a cambiarla por la retro agarra balas de la retro listo vamos a cambiar de arma neta? me vas a decir que no le di? a ver vamos a calmarnos oh que la chingamos ya ya por fin me tumbaron ríganme pues donde andan neta vuelve al juego ya sabes reviveme después de media hora vamos en mi juego llegan más larvas con garfio no sé si maté ahí o no yo digo que con esta ya saco las tres estrellas a ver a ver si conoces se mueren redazo de mierda ya ya no sé vamos déjala listo vamos Kilo el museo está cerca se me olvida es que les digo que acabo de terminar de grabar la campaña de de quantum break Y pues la verdad, este traigo el esquema del control ahora del quantum, transfragmentación. No aguantaremos mucho control. Necesitamos evacuación. En eso estamos, sargento. ¿No hay balas? Parece que no. ¡Casi llegamos, Kilo! ¡Me muero por soltar el misil en la cabeza de esa larva! ¡Ah, sí! ¡Me gusta luchar! Puta, no le voy a dar a nada. A ver... Acá viene un... ¡Ah, no! ¡Asegurémonos de que ese hijo de puta! ¡No digas sus últimas palabras! ¡Neta! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Seguro que te alegras de verme! Ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Rápido, rápido. Rápido. Me quedan 40 segundos para lograrlo. ¡Ah, mierda! ¡Chile, Chile, ayúdenme! ¡Lanzando granada! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, 12 segundos! ¡Ya se ve el final! ¡Adiós! Y así nos despedimos de nuestro buen amigo Jack. Y así nos despedimos de nuestro buen amigo Jack. Ok, se ve bien. ¿Has dicho algo sobre nuestro amigo? ¿Quién? ¿El robot? ¿Y cómo se llama? Jack. No, no, no. Es Troy. Ese nombre es horrible. No lo llevará mucho tiempo. ¡Cállate, Hendrick! ¿Cuál es tu posición? Vaya... Estamos apoyando a otra unidad, señor. ¿Qué unidad? ¿Se quedaron en la isla como ordené? Coronel, si no lanzamos el misil, morirán todos los que estén en Halvo Bay. Teniente, escúcheme atentamente. Esa arma la han reservado hombres más listos que nosotros por un motivo. Si la lanzan, serán juzgados y fusilados. Bien, nos vemos en el juicio. Le sugiero que se cubra, señor. Cállate,iam laỉa! Número que Нúmero, son. Se olviden amenazan en Acancadro Gasola. Cuando oyó a Ar bancas. Cállate, Doyle y Beatriz. Indulta esa realidad. Cállate, debajo serenas para Barcelona. L synthes instruction sen Antonio A. Aquí Omega 2 Un poco chabuscados Pero bien Bien todos ahora No debe estar este para iniciar la misión O la tenemos que Sobrevivir Aquí están Otra vez, deja de correr Ok Vamos a poner ese de este lado Esta de este lado Hasta aquí Vamos a cargar la ballesta Una ahí Una de este lado Una en la ventana Una por si se les ocurre subir por aquí Hasta ahorita me vengo dando cuenta Que ellos también ponen bombas y todo Esa ahí Por si los munchies Esta aquí Vale Yo aquí los espero Y esta la puse Bien raro Ok Alguien entró por acá Vamos a cubrir este lado O tal vez no Porque parece que todos están llegando por acá Mierda Mierda Aún no se Carme de arma Carme de arma Eso es Para el Para el Para el Para el Mierda Algo de lo que no pueden escapar Estoy Demorado Quédate Mierda Me llamaban Mejor tú Que yo Vale ¿Quién más sigue? ¿Un boomer? Por cierto gente Hoy no tomamos Vengo Acabando de ver La película de Civil War No doy spoilers Pero la verdad Está muy buena Esta película Ok Vamos a checar por este lado Te llamabas No Me van a cachear Me van a cachear Au Creo que fue mala idea Poner adentro la torreta Mierda Me sale con todo Bien 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 Me lleva Selepadu Vengamos de aquí Vámonos Vámonos para adentro Vámonos para adentro Bien Hay alguien ahí Aquí mínimo hay torretas Acá hay balas A forzas Que los drones Hagan paro Vámonos 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 Hasta aquí Vamos a ponerlas Cercas entre sí Para que no haya tanto problema Y la otra Rápido, rápido Déjame, déjame moverla Me lleva Ah no, sí Pensé que no lo iban a dejar Pero sí Quítate tío Muévete de aquí estorbo No Mierda Se me olvidó Bueno, ya murió Es que se me olvidó que esos tíos si les disparan en el cuerpo Mutan Ahí wey Rápido, rápido, rápido Ok Puede que se quedaron sin balas Una arreglada Y dos No Quería la de tinta Esta ¿Qué no me ves? A ti me gusta lucha Vamos, vamos, vamos No la vas a destruir No la vas a destruir Notender No la vas No la vas a destruir Ya destruyó una Ayúdame, ayúdame Vámonos de aquí ¡Mierda! ¡Chale, chale, chale! ¡Médico! ¡Prepárate ni más! ¡Voy a trabajarlas extra! ¡Rápido, rápido! ¡Recarga, recarga! ¡Recarga, recarga! ¡Vale, dale! ¡Mierda! ¡Hey! ¿Esta ya tomaron a dos? ¡Necesito ayuda! ¡Lucha! ¡Mierda! ¡No me mates, no me mates! ¡Por favor, Sofía! Sofía, levante a mi... ¡Alguien! ¡Rápido, rápido! ¡Disparo! ¡Mato! ¡Muévete! ¡Muévete, fuerte, fuerte! ¡Larguémoslos de aquí! ¡Larguémoslos de aquí! ¡Larguémoslos de aquí! ¡Mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Métete, métete! ¡Y tú lanzas esa granada! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muentos! ¡Muévete, rápido, rápido! ¡Muévete, rápido! ¡Cambio, de nuevo, cambio, de nuevo! ¡Ya esta empinado! ¡Avento, de finible! ¡Métete, métete, métete! Rápido, 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 rápido. Me voy a empinar ese canto. Aún no te empinamos. Verde, verde, verde. Ahí no me puedo aventar a los locos. No. Me equivoqué, me equivoqué. Larguémonos de aquí. No, 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 no. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Alguien. Listo. Ya nada más me nos queda una torreta. Genial. ¡Pedazo de mierda! Ese güey se quedó buggeado, qué pez. Yo creo que sí. Ya tuve, rápido. Corre, 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 métete. Ok. Rápido. Es que necesito verla. Ale, muérete desgraciado. Ya se murió. Ya muérete. Ya, listo. Buena. Por poco y pensé que no la contaba. ¡No! ¡No! Les dije que se quedaran en la isla, teniente. Y por eso es que estamos aquí. Este tribunal ha llegado a un veredicto. ¿Algo que añadir? Por hombres como usted, combatí contra la COAG. Hoy hemos salvado a mucha gente. Sí, ustedes incluidos. ¿Sus últimas palabras, teniente? Tal vez tenga razón, señor. Hemos salvado a cuántas, ¿mil personas? El misil de masa ligeras se diseñó para salvar a millones, lo sé. Pero si Karr no hubiese tomado Halvo, quizá no habríamos podido salvar a nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 de fracotirador no no hay rifle vámonos de aquí o no sé si se pueda no hay güey está detrás de mí me amo este ok viene por acá ahí cabrón ¿dónde está? yo te vi larguémonos de aquí excelente ¿este güey se volvió? ¿dónde quedó el rifle de este tío? no pues ese rifle ya bailó pues ya creo que no creo que le falte mucho ya este juego gente ya no me acuerdo cuánto le queda pero yo creo que a lo mejor la próxima semana ya lo acabamos vamos a activar la misión enemigo localizado ¿y qué pasa con estas hachas? no sigue con eso ya encontraremos algo mejor ya muérete corre 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 que no se los vaya este no puedo agarrarla no puedo agarrarla es mi oportunidad no, ya está creo ellos mismos fueron los que me mataron no estoy seguro pero creo ellos mismos me mataron ok, de nuevo aquí ya podemos por final y eso les iba a decir no sé si se la pegue o no por atrás por atrás porque luego nos planquean lanzando granada vamos por acá muévanse ahora le te llamabas neta convirtieron a uno de esos seguro no te alegras de verme casi le ¿sabes qué? ayúdame como ya tuviste bastante casi le descargué todo el todo la recharga aquí me vas a decir que no se murió necesitaba te encantan estas cosas cuatro bolas de fecho si no quisiera conseguir las tres estrellas nos hubieran matado a puro cachazo ok a ver están todos engrupidos así que ahí nos vemos ¿qué pasa con estas tachas? rápido, rápido, rápido no sigue con eso ya encontraremos algo mejor ¿qué pasa con esto? qué pez con esto ¿sabes qué? ya tuviste bastante a estas alturas si el juego todavía tiene glitches no puedo hacer nada gente lo bueno es que se me siguen acumulando las estrellas mejor tú que yo esto está bien chido alguien que me reviva o que me acabe de matar alguien porque ni siquiera puedo voltear la cámara y según pasé la misión ese es el último ¿podemos irnos ya? por mi ya morí neta neta o sea no manches o sea hasta que el juego se le dio la gana este matarme me morí pero bueno gente aquí voy a dejar el video del día de hoy por lo menos lo dejamos con algo de de rareza y de comedia pero bueno gente espero les haya gustado el video del día de hoy recuerden que si les gustó este video regalme un me like este compártanlo con sus amigos y nos vemos mañana